buenos días compañeros hoy es domingo 24 de enero y bueno os quería comentar una cosilla bueno aparte de enseñaros por ejemplo aquí el aviario que aunque el viernes lo estuve limpiando a fondo hoy lo he estado repasando y le he puesto su bizcochito a la hembra que vayan picoteando su bizcochito hoy le he puesto el segundo día de choque vitamínico que le pongo una gotita aquí tengo tres hembras pero dos son para el compañero fernando de portugal y una que se la voy a pasar al compañero álvaro de torre del mar y aquí tengo los machos que también le he puesto su botita de choque vitamínico a los machos no le no hay que ponerle bizcocho ninguno yo le pongo su pienso el pienso y el vipal a disposición el vipal para ponerlo fuerte y su pienso el pienso que le pongo el c15 de mantenimiento y ya está el macho no puede estar gordo porque si no ya tenemos problemas después para pisar y demás bueno pues dando un repasito a esto os quería comentar que yo utilizo muchos productos para los mensajeros sí y como estoy escuchando para las palomas mensajeras o palomas de carrera como se les llama ahora productos que son muy buenos aquí por ejemplo hay un producto que se llama paloma vital y reduce la mortalidad en los pichones la verdad que va muy bien efica contra las salmonellas y mejora el desarrollo de la microflora lo que es la microflora del trato digestivo y de la integridad intestinal tiene se las ministra normalmente pues un mililitro en un litro de agua y la verdad que va muy bien muy bien y luego tenemos también este el paloma blue que le pongo yo también a esto se lo pongo a los pájaros y va genial también este el paloma blue se disuelve también un mililitro en un litro de agua y es buenísimo para lo que es la flora intestinal y y evita y reduce mucho lo que es la mortalidad en los pichones bueno pues quería hacer este vídeo solamente para eso que hay productos para las mensajeras que va bueno va genial para los pájaros yo de hecho las hembras las madres de estas pájaras tenía muchos problemas cuando llegaron aquí porque llegaron con con hongos y salmonera y un poco de cocidioces y la verdad que que empezó a utilizar el ajo líquido un ajo líquido que que es como esencia es más que ajo líquido es esencia de ajo y se lo mezclaba con la comida con la perilla el alpiche y la ortiga entonces claro esa esencia de ajo que queda impregnada en las semillas hace que la ortiga y el jengibre se quede pegado a las semillas y la verdad que me limpió las barrigas de las hembras bastante bien por eso os digo que hay productos por ahí que no son específicos para los pájaros si para las palomas y van genial lo mismo que hay productos para los pájaros que para las palomas también van genial bueno pues es solo un breve vídeo para daros a conocer esos dos productos y vale yo no a mí sinceramente a mí ni me pagan por hacer publicidad de estos productos ni nada simplemente para daros a conocer que lo que me va bien a mí pues puede venir bien a vosotros por si en un momento dado tenéis algún problema como podéis comprobar yo ah una cosa muy importante en el bizcocho le administro pienso de gallina ponedora cojo el pienso de gallina ponedora lo muelo muy bien porque viene bastante gordito lo muelo bien y se lo meto se lo meto en el bizcocho y eso las pone que no vea y el bipal el bipal que no que no le falta bueno un saludo a todos yo despido con la música clásica que tengo de fondo con violines que me encanta el violín me encantan dos instrumentos el violín y el clarinete pues un saludo a todos y que tengáis buen fin de semana o buen término del domingo que no que no que no que no la música